Chivas rayadas de Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que las Águilas de la América se enfrentan al New England en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, muestra tu apoyo dejando ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video, pícale aquí abajito en el botón de me gusta si tu crees y piensas que las Águilas de la América vencerán al New England y obtendrán su pase a la gran semifinal, dale like. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píjenle aquí abajito en el botón de suscribirse, y esto amigos, se los pido con el fin, de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es martes, martesito futbolero, y en esta ocasión, señores, el equipo de la América visita al equipo del New England, en partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es, amigos, este partidazo se va a jugar este martes, 2 de abril, y dará inicio a las 7 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se lo vayan a perder. Señores, por un lado tenemos a las Águilas de la América, los dirigidos por Yardiné, como recordaremos, llegan bastante bien, y sobre todo llegan bastante motivados, ya que vienen de enfrentarse al equipo de las Chivas en los octavos de final, y en esa ocasión, señores, a pesar de que perdieron el partido de vuelta, 3 goles a 2, al final los Azul Cremas terminaron por golear 5 goles a 3 al equipo del Guadalajara, y con esto obtuvieron su pase a los cuartos de final, y con esto se están enfrentando al equipo del New England, y bueno, buscarán sorprenderlos en este partido de ida, y tratarán de sacar la ventaja. Señores, en el torneo local, el equipo del América viene de enfrentarse a las Chivas Rayadas del Guadalajara, por tercera vez consecutiva, y en esta ocasión, amigos, les tocó visitar a las Chivas en cancha del Estadio Akron, y bueno, al final terminaron por dividir puntos, en un partido bastante parejo, donde el marcador final terminó 0 a 0. Señores, el América acaba de anunciar la baja de Cabecita Rodríguez, ya que fue vendido a un equipo del MLS, por lo que amigos, sin duda, es una baja bastante sensible para el equipo Azul Crema, ya que como recordaremos, el Cabecita era el encargado de anotar los goles, por lo que amigos, esperemos que esta baja no le afecte al conjunto Azul Crema. Por otra parte, tenemos al equipo del New England, este equipo juega en los Estados Unidos, y bueno, viene de enfrentarse en los octavos de final al Alajuelense de Costa Rica, y en esa ocasión, señores, los de New England, terminaron por vencer 5 goles a 1, marcador global, a los costarricenses. Señores, sin duda, se le viene un partido bastante complicado a los Azul Cremas, a los dirigidos por Yardiné, ya veremos que tal les va, mi pronóstico para este partido, es que el América lo gana, un gol a 0, pero bueno, ya veremos que tal les va más adelante. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las Águilas del América, y el New England lo podrán seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. Si tú tienes Megacable en tu casa, podrás estar viendo este partidazo por el canal 305 que corresponde al canal de Fox Sports 2, y bueno, como ya se los dije, dará inicio a las 7 de la noche para que no haya excusas ni pretextos y para que no se lo pierda.